La Verdad Fuera La Verdad Fuera Aunque sé que soy la hoja podrida del árbol más sano El verdugo que sale en tu sueño, la mala hierba que crece en el campo Aunque sé que soy la hoja podrida del árbol más sano El verdugo que sale en tu sueño, la mala hierba que crece en el campo No me mires de reojo Aunque te he hecho un mal de ojo No me claves las espinas que me sangran las heridas No me mires de reojo Aunque te he hecho un mal de ojo No me claves las espinas que me sangran las heridas No me claves las espinas que me sangran las heridas No me mires de reojo Aunque te he hecho un mal de ojo No me claven las espinas que me sangran las heridas No me mires de reojo Aunque te he hecho un mal de ojo No me claven las espinas que me sangran las heridas No te he hecho un mal de ojo No te he hecho un mal de ojo